Música Que bonita, que chava que esta en aquella banca de allá Voy a poner la agenda para ver si la puedo invitar a salir Si, si tengo tiempo Estoy tomando bien formal Y creo que me va a aceptar Vamos a ir a ver Que feo se viste chavo que viene ahí Que feo se mira con ese vestimiento Voy a seguir revisando el Facebook Y parece que para acá viene Hola amorcito Como que amorcito Es que me conoces Me, 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 me puedo sentar ahí Sentate pues, sentate Sentate pero no me vas a estar haciendo guía Porque estas viendo los videos de San Jerónimo Divierte Sentate Hasta tenerte otra vez Y si tu aun me quieres Bueno que te pasa a vos No me vas a ver los videos Si, 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 si Oye, oye Que paso Crees que puedas salir a almorzar o a comer algo con mi Si Fíjate que tu, tu, tu vestimenta huele a gachón Y los hombres así no me gustan Así que por favor Me estás, me estás intimidando Así que por favor Parate y te me vas Parate que no te quiero ver aquí Nadie Nadie me quiere por la forma en como me ha visto Ni porque me ha visto formalito Nadie me quiere Nadie, amor Parate por Nadie me quiere en esta vida Si, si, si Lo que yo quiero es una gata Para darle guata Uva, 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 guata Lo que tu eres que senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata Uva, 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 uva Que bonita estas el culito ahi vos Uyy Que bonita estas esas nenas nape Voy a ver si le caigo Voy a ver si le caigo la mano Voy a ver que onda Carabe consigo Estos videos me divierten Le voy a darme divierto este video Que bonito ese maje Mira como se viste Que bonito el chaval Mira que pantalón tan rico Hola bomboncito Hola corazón Yo me llamo Magdalena Y tu como te llamas? Brian Mayer Un gusto Mucho gusto Siéntate, siéntate Gracias Siéntate, siéntate Que amable Que onda Magdalena Hola amorcito Que bonita estas mami Gracias Yo venia caminando desde allá Y te vi que estabas sentada ahi Que paso? Yo te lo voy a decir al barro Que paso? Dime Olgare vos me gustaste Vos estas bien bonita Fíjate que tu vestimenta también me gusta En serio? Si Espérate el celular Ahí si Entonces vos me gustas Fíjate también Que feo te invito hombre Vamos a dar una vuelta Ahí vos A que me vas a invitar? Ahorita como Como que ya me dio 10 puntos Entonces ya quiero algo que comer Me puedes invitar a algo que comer? Vamame Tal vez acá subimos ahí Un racismo guineo Más pues Dale pues vamos Para conquistar chavala Vístanse como el Ryan Meyer Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acaba Será su cuerpo No se Será su pelo No se Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ya acaba Será su cuerpo Y en Honduras es un ye Dica menor que lo que Controlando la vuelta de Tegu San Pedro y la Sipa también Ye